¡Suscríbete al canal! Mi deseo de hacer una buena participación en los primeros Juegos Olímpicos y como son los únicos que podría participar yo, hacer historia en la gimnasia. El haber después participado en Guadalajara y conseguir tu clasificación a los Panamericanos de Guadalajara, ¿qué significaron para ti? Pues, más deseo para el próximo año lograr un mejor lugar en Guadalajara y tratar de obtener una medalla para Guatemala en un Panamericano. ¿Por qué la viga es el aparato que más te gusta? Porque tal vez requiere más concentración. Siento que a mí me va mejor que en vida, lo trabajo más fuerte también, pero siento que tengo algo especial en la vida de equilibrio. ¿Qué significa la gimnasia para ti? Para mí es como una vida la gimnasia, porque te da muchos triunfos, te puedes superar, te conocen a nivel mundial y sobre todo que te conozcan que eres una buena gimnasta.